Hola que tal, a continuación vamos a revisar la compatibilidad de nuestro radio TX680 con las funciones más comunes, con otras marcas en este caso, con el radio Kenwood NX3000 A continuación voy a dar lectura a la información del equipo, vamos a hacer la prueba en dos modos de operación que existen en la parte de DMR, la cual la primera de ellas es modo straight, la cual significa que sobre la frecuencia que estoy operando voy a generar una sola llamada a la vez, no voy a simular o no voy a generar las dos ranuras, entonces mientras yo esté transmitiendo nadie más después de utilizar el canal, o en dado caso de utilizarlo, pues va a generar una interferencia entre los dos radios que están intentando generar una transmisión, entonces tengo aquí preconfigurado un canal con la frecuencia 461.21.25, voy a escribir exactamente la misma frecuencia con el mismo código de color, solamente voy a cambiar la condición del modo de trabajo a doble ranura esta doble ranura es la que me va a permitir seleccionar entre diferentes radios cuáles van a trabajar en la fracción de tiempo 1 y cuáles van a trabajar en la en la fracción de tiempo número 2 como bien saben esto nos puede servir para aprovechar de una mejor manera una frecuencia en modo simple, si ya tenemos una cantidad de radios la cual tiene problemas para establecer una comunicación porque está muy saturada la frecuencia lo puedo dividir en el slot 1 y en el slot 2 sin necesidad de cambiar la frecuencia, con esto voy a particionar o voy a dividir la fracción de tiempo de uso de la frecuencia y le voy a sacar un mayor provecho, entonces en el slot 1 si yo tuviera combinado un radio con modo straight y otro con doble slot no voy a tener comunicación correcta, no va a entenderse de un radio a otro por lo que siempre es necesario que todos los radios que vaya a trabajar en modo straight o todos los radios que vaya a trabajar en modo en doble slot estén seleccionados bajo la misma condición, ok? entonces la única diferencia del canal 1 y el canal 2 es el doble slot ok? ahí lo tenemos como doble slot, entonces este radio es el id 100, lo vamos a sobre escribir lo voy a desconectar para programar un segundo radio en el cual únicamente voy a modificar el id recuerden que esto es muy importante en la parte de MR siempre cambiar nuestro id de identificación de cada una de las terminales de otra forma puede generarnos problemas al momento de intentar comunicarnos ok? entonces aquí tengo el radio hola 1 2 1 2 me cambio al canal 2 que está en doble slot si yo me intento comunicar en el canal 1 que está en modo straight hola 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 ahí no tengo comunicación 1 1 2 3 4 5 6 cambio al canal 2 1 2 3 4 5 6 6 tengo comunicación nuevamente entonces el modo de operación o el modo de trabajo de straight y doble slot es diferente modo straight solo una llamada doble slot puedo simular las dos llamadas en un canal en simplex entonces es importante que consideremos eso al momento de comunicarnos entonces ahí estoy nuevamente en el canal 1 1 2 3 4 aquí lo que vamos a hacer es que vamos a incluir un radio Kenwood el cual tiene un canal que aparece como modo simple ahí se alcance a visualizar directo simple 1 2 3 4 5 tengo comunicación desde mi radio Kenwood 1 2 3 4 5 ok si yo utilizara en el radio Kenwood la doble llamada en modo simple que es como a continuación lo vamos a visualizar ahí tengo un segundo canal que dice dual slot entonces me cambio al canal 2 1 2 3 4 5 6 5 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 4 5 ok entonces de esta manera podemos comprobar que los dos tipos de llamadas en DMR son compatibles con ambas marcas y vamos a realizar otra de las funciones el radio Kenwood lo tengo programado con la función de remote control la cual a continuación vamos a mandarle ahí una instrucción al radio de inhabilitar que haremos el queם este de acá hola 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 ahí ya no hola 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 otra este radio ya lo inhabilitamos 12 12 12 12 12 12 12 12 12 si yo le mando nuevamente la función ahora de revive ahí el led del radio ya se encendió hola 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 1 2 3 4 5 y lo quiero inhabilitar nuevamente ahí me aparece complete hola 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 1 2 3 4 5 si lo quiero revivir y el radio enciende 1 2 3 4 5 6 7 entonces de esa manera comprobamos que tenemos compatibilidad entre ambas marcas ok otra de las funciones más comunes es la llamada individual entonces en este radio de la marca Kenwood tenemos ya un menú donde vamos a seleccionar la llamada individual esperamos que ahí se alcance a visualizar y le podemos generar un timbrado un page para notificar al usuario que vamos a mandarle una llamada privada entonces ahí le voy a generar el page hacia el otro radio ahí el radio presiono y establezco la llamada de forma privada entonces esta función también es compatible entre marcas de esa manera podemos comprobar que las funciones más básicas y esenciales del radio tx 680 son compatibles con otras marcas nuevamente revisamos la función del page o llamada privada notificación para la llamada privada de un radio Kenwood a un radio tx 680 vamos a ingresar al menú buscar la opción de individual y dar clic en la opción de page y vamos a escuchar un timbrado en el radio tx 680 para que alcancen a escuchar el timbrado presionamos el ptt y establecemos la comunicación y alcanzamos a escuchar el audio ok no lo acerco mucho para que no se vise tanto el audio pero ahí tenemos la llamada 1 2 3 4 5 tenemos que ahí se alcance a visualizar en display estoy hablando con el radio 1 de esa manera comprobamos la llamada selectiva o llamada privada entre la marca Kenwood y los radios tx 680 cabe mencionar que para poder realizar esa llamada privada no hicimos ninguna configuración especial en ninguno de los radios bueno solamente en la parte de Kenwood hacer un listado de contactos pero en la parte de DMR no es necesario hacer alguna programación especial el radio ya entiende vamos a llamarle de forma nativa cuando nosotros mandamos una instrucción de STUN cuando mandamos una instrucción de llamada privada el radio ya lo tiene por defecto o por default entonces únicamente es necesario programar el radio maestro para que envíe las notificaciones o las instrucciones que deseamos intercomunicar entre los radios entonces de esta forma podemos revisar que el radio tx pro 680 es bastante útil y que puede ser controlado o manejado de una mejor forma a través de un radio maestro en este caso puede ser el circuito radio de la serie 3000 o incluso de la serie NX1000 con el protocolo DMR por lo que pasee